Les mostramos imágenes del recientemente realizado mundial de taekwondo aquí en Corrientes del 10 al 13 de agosto. Hace ya más de 10 años cuando un tal Jorge de Marchi llegaba al club, quería hacer taekwondo, se hizo un convenio. Usted como director de deporte apoyando esa iniciativa y mire dónde estamos ahora. Sí, la verdad y lo que no sabés, tantos años que insistía para venir. Por suerte el doctor Tassano y toda su comisión aportó ese granito de arena de darle lugar y que ingrese. Y hoy lo que están demostrando es un crecimiento muy numeroso acá en el club y en todo corriente. Pero lo más gratificante que también va a tener Jorge es su casa propia, que para mí es algo inédito también que una federación, la nueva federación de taekwondo, en corto plazo tenga su sede propia, su casa propia. Así que, pero yo sé que ya me dijo Jorge, no lo va a abandonar, va a estar una de las sedes acá también en el club. Laura va a quedar acá, Laura va a quedar acá, así que muy contento y felicitarle a él. Por ejemplo, ha seleccionado como Australia, Estados Unidos, Sudáfrica. Sí, es algo realmente muy lindo, hemos visto muchos países, estamos hablando de 20 países, están hablando que están cerca de los 1.600 competidores. Es un campeonato mundial, digamos, con un nivel muy alto, muy alto. Hoy vamos a empezar a ver lo que sea rotura, lo que sea pelea allá de los cinturones negros, que es algo, digamos, un taekwondo profesional. Ayer hemos tenido un espectáculo con todos los chicos y todo lo que sean colores. Realmente fue el estadio repleto, mucha gente, fue muy emocionante ver a los chicos competir, ¿no? O sea, con la emoción de estar participando en un mundial, no es una competencia más, ¿no? Un apoyo incondicional para Demarchi, para Corrientes, para el club y esto trasciende la barrera del club porque trasciende también la barrera del país. Es un evento internacional, mundial y que esté en potencia como Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, Canadá también. Hablan de por sí de la envergadura de este torneo. Por supuesto, esto habla de un gran espaldarazo para el Sajionín Demarchi, con todo lo que trabajó, todo lo que hizo, todo el empeño que puso, todas las preocupaciones, las horas sin dormir para lograr este evento. Yo creo que este tipo de evento no se hubiera podido lograr sin una persona como el Sajionín Demarchi, que puso todo, dio todo hasta lo que no tuvo para poder llegar el taekwondo a lo que llegó en Argentina y a nivel mundial. ¡Gracias!